Como se había anunciado a nivel federal hace unos cuantos días, el 1 de octubre era la fecha pactada para abrir el registro para vacunar contra COVID-19 a niños y adolescentes entre los 12 y los 17 años que presenten alguna comorbilidad. La fecha llegó y los registros ya están abiertos a nivel federal. Recordar que la semana anterior el propio subsecretario de Salud Federal y responsable de enfrentar la pandemia en el país, el doctor Hugo López-Gatell, señaló que el 28 se soltaban, se liberaban los lineamientos y el 1, el 28 de septiembre y el 1 de octubre se liberaba finalmente el registro donde siempre han sido, ya es habitual, los registros para vacunarse y lo estamos viendo en este momento en pantalla. El pertenezco a uno de los siguientes grupos y me quiero vacunar, esa frase ya no la sabemos si nos tuvimos que registrar en su momento. Ahora le agregan, ahí está, soy menor de edad entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad, entonces se puede proceder. El registro se hará por dos vías, a través de la página mivacuna.salud.gov.mx, donde se podrán registrar los pacientes que son atendidos, hay que tener en cuenta esto, tanto en el sector público como privado de salud y mediante el padrón de derecho a vientes y usuarios de hospitales públicos. Son las dos maneras por las cuales uno se puede o puede registrar usted a los menores de edad. El día de la aplicación de la vacuna, cuya dosis será la de Pfizer, además de su registro, se solicitará la Cartilla Nacional de Vacunación o una constancia médica que certifique el diagnóstico de una de las condiciones de riesgo expedida por personal médico tratante. Que quede muy claro lo siguiente, si se presenta comorbilidad y se tiene un expediente al respecto, hay que llevarlo, hay que buscar ya sea a través de la página o como le señalaba, a través de los hospitales públicos los derechos a vientes de hacer este registro y el día de esa vacunación llevar este comprobante, no nada más a la buena de, no, es que sí, sí está enfermo, por eso, pero el sector salud o quienes están aplicando ahí la vacuna no van a dejarlo nada más de, yo confío en que usted me diga que está enfermo, necesito comprobarlo, o sea, necesito ese expediente, ese certificado donde se demuestre que realmente este menor de edad, entre 12 y 17 años, requiere esta vacuna. Por favor, hacer caso de todos estos seguimientos y ahí están las comorbilidades, la inmunosupresión, cáncer, trasplantes, VIH, entre otros, enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, también enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades endocrinas, que incluye la obesidad grado 2 y para arriba, sí, anomalías genéticas o cromosómicas y también en cuestión de embarazo adolescente, nada más, ¿de acuerdo? Usted ve esta lista, tómele una fotografía y nada más es lo que se va a considerar, son muchas las variables, pero entran dentro de la lista que otorga el sistema de salud federal.